¿Qué es la Mesa Empresarial por Jumbo? Jumbo, Garantía Colectiva Bueno, acabamos de terminar la Mesa Empresarial por Jumbo, que ustedes conocen muy bien, participan en diferentes sectores o representación de los sectores productivos de nuestro municipio. En esta aprovechamos para escuchar la charla de la doctora María Zapata, representante del Viceministro de Industria y Desarrollo Económico, quien nos vino a hablar sobre las zonas francas. Esto enmarco de un compromiso que tenemos con el Viceministerio de Industria y Desarrollo Económico y en la cual tenemos la oportunidad de tener para Jumbo una madrina que ha resultado espectacular, trabajadora, interesada, supremamente comprometida con los procesos de nuestro municipio y que es la doctora María del Mar Palau y que nos ha ido cumpliendo con todo lo que se comprometió y me siento orgulloso como vallecaucano que tengamos un Viceministerio, una mujer vallecaucana con todas estas cualidades y disposiciones para nosotros. Lo importante de esta charla, ¿cuál fue? Fue que abrió la expectativa de poder tener una zona franca en el municipio de Jumbo. ¿Qué importancia tienen las zonas francas? Las zonas francas son unos territorios donde están libres de impuestos para poder hacer importaciones, exportaciones y en ese sentido facilita que se puedan transformar, se puedan brindar servicios de una manera económica, pero hacia el exterior nos puede brindar la posibilidad de encadenamientos y de oportunidades productivas. Y voy a dar un ejemplo. Si nosotros lográramos tener una zona franca aquí al frente de Mulaló donde va a caer la vía Mulaló-Lobo-Guerrero y llegara la Samsung, por ejemplo, o quisiera llegar la Hyundai y llegaran ellos, ellos podrían traer sus máquinas sin costos podrían traer, elaborar sus carros acá o sus elementos electrónicos y los podrían exportar sin más que el costo del transporte serían libres de impuestos pero ¿en qué beneficiaría eso al municipio de Yumbo? Uno, en que ellos van a necesitar personal para hacer esos labores entonces la mano de obra es una alternativa importante para nuestro municipio Segundo, van a necesitar materiales también, materia prima entonces van a necesitar algunos cauchos van a necesitar algunas lámparas que produce la industria colombiana entonces genera un encadenamiento de subproductos y de materia prima que les va a servir para el proceso de transformación ¿Eso qué hace? Mover la economía, generar riqueza para nosotros y eso es muy importante ¿Qué decidimos? ¿Cuál va a ser nuestro propósito ahora? para trabajarle fuertemente a lograr consolidar que esta zona nororiental del municipio de Yumbo estoy hablando de la zona desde Titán hasta San Marcos el límite con Viges podamos convertir gran parte de esa zona en zonas de esta característica para que podamos nosotros apalancar el desarrollo industrial en nuestro municipio de Yumbo y así evitamos una cosa primero que se nos vayan las empresas como se nos fueron en la ley PAES por ejemplo YUPI, Tecnoquímicas varias de las empresas que estaban en el municipio de Yumbo se fueron porque tenían ese beneficio entonces uno, no se van dos, pues generan mayor impacto, riqueza y posibilidades de empleabilidad y generación de nuevas empresas de emprendimiento en una zona que va a ser la zona más cercana al casco urbano del municipio de Yumbo y así lograr que definitivamente seamos los yumbeños los que tengamos esta primera opción nosotros tenemos como yumbeños la zona empresarial de nuestro municipio de Yumbo pero está más cerca al casco urbano de Cali eso podría explicar, entre otras cosas que casi 32 mil personas de las 38 mil que trabajan en esta zona son de Cali si logramos que esta zona nororiental de nuestro municipio genere este desarrollo pues la primera alternativa vamos a tenerla a los que vivimos más cerca o sea, nosotros por eso una apuesta de este gobierno va a ser enfocada a lograr en este gran marco de desarrollo económico que nos hemos planteado como administración lograr tener aquí espacios de eso ya quedamos en unos propósitos con la FEDI en representación del doctor Germán Jaramillo estamos explorando ya la estrategia de lograr todos los estudios que se requieran para lograr esta modificación del plan de ordenamiento territorial pero lo que quiero decirles es que estamos discutiendo algo que va a transformar de fondo transformar de fondo la vida de todos los yumbeños y yumbeñas bueno, la doble calzada todos conocen es la gobernación que lo está ejecutando la doble calzada contemplaba además de la doble calzada desde Menga hasta Arroyoondo la recuperación de la vía Dapa y la recuperación de la vía hasta Arroyoondo perdón de Arroyoondo hasta la rotonda de las Américas esto ya se han visto y presentamos excusas por las incomodidades que se pueden haber presentado ya se están desarrollando conforme se tiene establecido el proceso de la doble calzada es un proceso más complejo entre Menga y Arroyoondo porque hay que hacer la compra de los predios que es una tarea de la gobernación que tiene todo el interés pero ha tenido algunas dificultades técnicas para poder avanzar a la velocidad que todos quisiéramos que se diera pero estamos en esa tarea y se está trabajando es decir, se está avanzando positivamente y de los mayores impactos pues obviamente sale favorecido el municipio de Yugo del plan especial de la zona industrial ya arrancamos obras ya arrancaron a instalar la tubería de aguas lluvias y hacer los canales que son necesarios para la mitigación de riesgo y manejo de aguas lluvias esto sin duda alguna ha generado una buena perspectiva del municipio ha generado un buen ambiente y una buena relación con los empresarios y pues eso afecta positivamente a nuestro municipio de muchas maneras hoy podríamos decir se han asentado cerca de 40, 50 empresas más en el municipio de Yumbo se están construyendo nuevos parques logísticos crecen cada vez más los proyectos hacia el municipio de Yumbo el centro de eventos Valle del Pacífico va a crecer va a tener un hotel delirio la carpa delirio que está en Cali o viene para Yumbo es decir esa confianza que hemos logrado generar en seriedad en los manejos de la administración la proyección en el trabajo permanente que hacemos de la mano con el sector empresarial pues nos ha generado hoy la posibilidad de alentar al municipio de Yumbo y indicadores que la gente no los percibe como si puede percibir una pavimentación o por ejemplo una moto o un carro de la policía que son inversiones significativas que nosotros también hemos realizado este tipo de actuaciones ha mejorado las condiciones de vida de los yumbeños la estrategia económica derrotar el dinero de Yumbo en Yumbo pues también genera eso y no por nada en los cómo vamos Yumbo es el municipio de mayor porcentaje de personas que dicen que sus condiciones económicas o los ingresos de su familia se han mejorado y es secundario a todo este tipo de medidas que se están haciendo y que nosotros fácilmente no identificamos pero hoy ese buen trabajo esa inversión ese esfuerzo que se está haciendo de inversión en la zona empresarial ya está empezando a generar retorno que son las inversiones estratégicas que esta administración ha hecho pues con toda la responsabilidad y compromiso y amor por Yumbo hay que orgullo Yumbo se formó en Yumbo Yumbo con todo con todo grandes horas para nuestra gente Yumbo con todo con todo todos unidos lo lograremos del hombre